Y esa libertad de expresión no la puedo, no es negociable. Medios internacionales dispuestos a dañar la reputación de Shakira. Y la gente habla, habla, eleva su voz. Inventando romances y noches de pasión secretas con distintos hombres. Para aquellos que no tienen voz y denunciar lo que creen que es incorrecto. Medios internacionales dispuestos a perjudicar la reputación de Shakira. Inventando romances y noches de pasión secretas con distintos hombres. Ahora afirman que Drake y Shakira tienen un romance. Se pensaba que la situación de persecución, acorralamiento y rumores de los paparazzi. Había concluido tras la mudanza de Shakira y sus hijos a Miami. Sin embargo, parece que existe un interés general en aprovechar su estado de soltería. Algunos podrían verla como vulnerable. Y estarían dispuestos a vincularla con cualquier hombre con el único propósito de obtener titulares sensacionalistas. De acuerdo a una fuente de renombre de Estados Unidos. Se afirma que Shakira y Drake están avivando los rumores de un posible romance. Esto se debe a que ambos dejaron discretamente la misma fiesta con pocos minutos de diferencia en las primeras horas de la madrugada. Según el reporte de Daily Mail, después de una salida nocturna, un testigo reveló que Shakira, de 46 años, y el rapero canadiense Drake, de 36 años, fueron vistos saliendo con pocos minutos de diferencia a las 3.25 de la madrugada. Aunque no se les capturó en fotografías juntos, la cantante se veía radiante mientras lucía una blusa sin mangas naranja junto con unos jeans ajustados. Complementó su look fresco de manera natural con unos tacones grises de plataforma, un bolso blanco y su característica melena rubio miel con pronunciadas ondas. Por su parte, en esta ocasión, el cantante Drake mostró su excéntrico sentido de la moda con una chaqueta azul sobre una camiseta blanca y unos jeans desgastados. Mientras caminaba a su automóvil, se le observó sosteniendo una copa de vino en dirección a la puerta. Sin embargo, es importante examinar el asunto desde la perspectiva de la falta de respeto hacia una mujer. Independientemente de su fama y estado civil, no es adecuado asumir que una mujer esté involucrada en relaciones íntimas con diferentes hombres tras una fiesta. En el caso de Shakira, es relevante destacar que cuenta con amistades notables y figuras famosas en su círculo. La presencia de una actitud misógina es alarmante cuando se trata de la vida privada de la cantante. La nota publicada da a entender que presuntamente pasó algo después de abandonar la discoteca casi al mismo tiempo. Aunque Shakira y Drake sí compartieron en una fiesta, pero no exactamente como lo dan a entender en la noticia, ella no estaba sola, estuvo rodeada de muchos amigos y parte de su equipo de trabajo, todos ellos se encontraban de fiesta con la cantante. Por lo tanto, las alarmas de los rumores serían falsas, ya que el cantante Drake se encuentra en una relación sentimental con la rapera Sexy Red. Fue el mismo rapero quien posteó en sus redes sociales a finales de julio presentando a su nueva novia, expresando sentimientos cariñosos y románticos. Hasta el momento, la relación de noviazgo continúa. Es importante destacar que Drake no está soltero. Mientras tanto, Shakira tiene todo el derecho de disfrutar de fiestas y momentos de diversión, especialmente cuando sus hijos se encuentran con su padre en Barcelona. Además, está inmersa en el trabajo de su próximo álbum que se lanzará próximamente. Otro dato extra es que aparentemente el productor que trabaja con Drake comentó en la última publicación de Shakira en Instagram, no sabemos si planean una posible colaboración musical entre ambos artistas. Solo el tiempo revelará esa posibilidad. Es evidente que aquellos que están mal informados podrían creer en estos rumores que desacreditan al artista sin fundamento. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!